Y vuelvo al filo de mi ventana a preguntarle al aire por el cuerpo de ese alguien que se marcha y nadie me detiene, tampoco tú que interrogas el centro de esta sombra, de este equilibrio de abetos donde oculto las lágrimas para no reducirme como esos animales que buscan en la delieta sus tumbas cardinales. Almas en pena, tratando de romper en vano las murallas del olvido y la distancia, voces paralizadas viajan dentro de mí aplastadas, mueren lentamente porque ya no tienen palabra. Una espada que corta los sueños, tu partida devasta la armonía, muerde tu silencio mis cuatro horizontes, viento estirpador de los contentos, la noticia, murió el viejo Pedro. Este mar que me alimenta, que me estruja, que me atierna, vena a vena, tan así, ya la noche se acicala, puesta en punto de las ocho, ya me dice que he llegado, que mi puesto está esperando, que descargue mi equipaje de pensar.